Y nos venimos a manifestar porque realmente no tenemos solución. O sea, la directora que está acá, que es Verónica Molina, ella le está haciendo lo que quiere. Saca a los médicos como a ella mejor le parezca. Entonces nos sacó al doctor Altamirano. Y lo que nosotros queremos es que lo vuelva a reintegrar al doctor. Porque el doctor tiene 500 afiliados. Entonces somos muchos y queremos que nos den una solución porque hay mucha gente que está sin los medicamentos. Estamos sin atención. Ellos nos dan cualquier médico que ellos quieran. Entonces no. Si nosotros tenemos la obligación de elegir el médico que queremos, para eso estamos pagando y para eso nos descuentan. Entonces la solución tiene que ser esta. Pero no lo que ella quiere porque ella ya va sacando muchos médicos. Yo escuché muchos comentarios ya. Tanto en Oran como en Metan y en distintas partes. Entonces no, que no haga lo que ella quiere. Que haga, que deje, porque nosotros pagamos. No es que nos den gratis, pagamos. Entonces necesitamos que lo vuelvan a reincorporar al doctor Altamirano. Es lo que pedimos. Nosotros estuvimos haciendo la cobertura en una anterior protesta de ustedes hace 15 días más o menos y en aquel momento nos habían dicho que el miércoles de esa semana iban a tener una respuesta en principio esperanzadora. ¿Qué pasó con eso? No, no pasa nada todavía. No nos quieren atender ahora. Por eso es que empezamos a hacer el ruido porque no nos quieren. Dijo que no, que no, que no van a... Bueno, ahora por eso nos vinimos mucho más para que realmente ella nos pueda atender. No, no, no es así lo que ella quiera. Que ella ya iba a ver. Primero nos dijo que era una denuncia. Mentira, no hay ninguna denuncia contra el doctor. No, lamentablemente es ella la que está haciendo esto. Únicamente. Es la Verónica Molina. Entonces no puede ser esto. Que ella quiera hacer lo que ella disponga. No. Pero lo que pasa es que a nivel nacional tampoco podemos hacer nada porque nadie nos lleva la punta. Entonces la única forma es de manifestarse. Pero ya llevamos tres marchas con esto.